Hola a todos, cuando estamos perdidamente enamorados de alguien, hacemos cualquier cosa o somos capaces de hacer cualquier cosa por poder conquistarlo. A veces nos volvemos ciegos ante los defectos de esta persona, inclusive a veces ni siquiera vemos que somos totalmente incompatibles con ellas. Pero bueno, nuestro amor nos hace hacer cualquier tipo de locura, así que hoy les voy a hablar un poco de estas locuras y del amor imposible. Mi nombre es Anne Fikir y esto es Trendy Life. Antes de pasar muchas horas, días o hasta meses de tu tiempo ideando la estrategia perfecta para conquistar a esa persona, antes de pasar horas stalkeando sus redes sociales para ver qué ideas coges o qué aplicas en ti para gustarle, antes de hacer cualquier tipo de locura para poder conquistarlo, debes de hacerte una pregunta, una sencilla y fácil pregunta. Y es, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena todo lo que estás dispuesto a hacer por esa persona? Porque posiblemente no, pero estás dispuesto a todo. Así que esta pregunta contéstatela a ti misma, pero en voz alta, bueno, o a ti mismo si es que eres hombre, porque muchas veces no lo vale y lo único que estamos a punto de hacer es conocer y conquistar a la peor persona de nuestras vidas. Así que vamos a ver las locuras que estamos dispuestos a hacer para gustarle a esa persona. Y las locuras son, la primera es cambiar nuestra apariencia. Una locura como esta posiblemente nos lleve hasta cortarnos el cabello, pintárnoslo de rojo o hacer cualquier tipo de cosa para gustarle a esa persona. La otra es ideal, un plan loco. Estamos dispuestos de comprar una cantidad de flores para llenar su cuarto o hacerle llegar algo al trabajo, algo súper, súper, súper loco. O pedirle que sea nuestra pareja o decirle que nos gusta ante una gran cantidad de personas. Muy loco. La otra es analizar lo que esa persona quiere y actuar en función de ello. Y muchas veces eso conlleva a que nosotros seamos otras personas. La otra es gastar mucho dinero en regalos ostentosos para conquistarlo. Qué locura. Y muchas veces ni vale la pena. Estas cosas en algunas ocasiones o más bien en pequeñas medidas son buenas, pero que generen un cambio tan drástico en nosotros no lo son. Así que antes de hacer cualquier locura por ese amor imposible que quieres que se vuelva posible, piensa antes. Porque quien te quiere te va a querer tal cual tú eres, con tus locuras, con tus pequeñas o grandes ideas y con cualquier cosa que se te ocurra hacer. Y más importante, por quien tú eres. Nunca seas alguien más por intentar gustarle a alguien. Quien te quiere te va a querer así tal cual. Y la persona indicada para tu vida te va a complementar y te va a motivar a ser siempre tú mismo. Y eso fue todo por hoy. Así que bye, bye. Chau.